Ah, está aquí. Sí, está ahí. Es la única foto que hay. Vale, y lo que vamos a hacer ahora es ver un vídeo que lo que hace es compilar un poco toda la información, sobre todo la de siglo XX, la anterior no, pero bueno, esta era aquí, sí. Y estos son los bancos que os comentaba, veis que cada uno tenía su número y tenían un botón aquí en el costadito y entonces se apretaba el botón, caía la bola y ya estaba, ya se paraba las cosas. Luego, luego, empares e impares por un lado. Bueno, vamos a entrar a esta sala. Bueno, luego se le pasa a ver más. Están grabados, testimonios, gente que ha trabajado, que trabaja con la mar y no se le dan los testimonios, que se van a quedar aquí para que se le desee. ¡Uh! ¡Uh! ¡Uf! 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 ¡US! ¡Uf! ¡Uf! Gracias.